¡Cómprate un armante y vive para contarnos! ¿A qué puedo ayudarte, hijo mío? Vamos a preguntarle cómo funciona el matrimonio en Skyrim para que nos lo expliquen. De acuerdo, ahora vamos a comprar... Bueno, vamos a darnos una limosna, a ver si así nos lo ponen más barato o algo así. No tengo ni idea, pero por probarlo. Ahora mismo lo que mejor nos iría es dinero. Necesitamos toda la ayuda posible. Gracias. Te prometo que le daremos un buen uso. Bueno, creo que esto no sirve para nada, pero bueno, vamos a lo que vamos al... De acuerdo, hemos comprado el amulete de un Mara. La gente en Skyrim responde a los actos. Encontrarás más gente interesada en tu amor si la ayudas. Buena suerte. Que Mara te bendiga. De acuerdo, y ahora os explico. Hay una lista de personas con la cuales nos podemos casar en Skyrim. Esta lista la tenéis en la descripción de este mismo vídeo, debajo de él. Le dais a click y tenéis toda la lista allí. Y bien, pueden ser como estáis viendo tanto hombres como mujeres. Y lo que tenemos que hacer es hablar con ellos. Y bueno, ya nos dirán que tenemos el amuleto y tal, y que sí queremos casarnos. Algunos quizá tendremos que realizar alguna misión para que acepten y tener la elocuencia alta. Así que bueno, principalmente hay algunos que simplemente diciéndoselo ya nos aceptarán. ¿Y qué hará la mujer o el hombre con el cual nos casemos? Pues estará en nuestra casa, en caso que tengamos una. Nos cocinará una vez por el día. A veces nos hará regalos. Y además puede ser que ponga un negocio que nos aportará 100 de oro diario. Así que bueno, son todo beneficios. Total, por 200 que vale de oro, tampoco es mucho. Así que bueno, espero que os haya gustado este tutorial. Dadle a like, favoritos, y no os olvidéis de suscribiros. ¡Nos vemos!